Quiero que sepas que habla mi corazón Eres tu mujer, la más linda del planeta Te quiero junto contigo por siempre Eso es neta, y no te miento Te pones contento, amarte eternamente En esta vida es lo que intento Te amo, la verdad que eres mi todo Contigo hasta el final, nena eres mi tesoro Le doy las gracias a Diosito por tenerte Porque te mando a mi vida y porque a mi soy diferente Tú, la persona más ideal que en la vida he conocido Gracias Cupido por mandarme lo que siempre me ha querido Eres esencial como un arroz en el jardín Eres tú mi todo, contigo yo soy feliz No me falta nada, tú eres todo lo que quiero Eres todo lo que añoro, mujer fuerte y yo me muero Eres todo lo que añoro, mujer fuerte y yo me muero Me muero por ti, por ti, por ti No sé qué decir lo que hace para ser algo más para ti Para ti, para ti, para ti Es mi fiesta de amor Y quiero que sepas que habla mi corazón Por fin, se hizo mi sueño realidad De poder tocarte, besarte y tu cuerpo acariciar Tú, me vuelves loco de una forma que no imaginas Tú eres esta luz y en la oscuridad me iluminas Tú, solo tú mujer hermosa Me haces ser distinto, diferente a cualquier cosa Sus besos hipnotizan y no sé cómo explicarlo Tú, la dueña de mi corazón Mi princesa de algodón Juro amarte con pasión Siento que yo muero cuando no estás a mi lado Y es que la verdad, mujer, me tienes enamorado Nunca había sentido algo semejante a lo que siento en este instante Y ahora que lo siento me doy cuenta que es bonito Te regalo las estrellas, todo el mundo Ni siquiera es el infinito Correcto Toma dos de las manos como dos enamorados Recorriendo el mundo entero que te encuentran a otro lado Tú y yo, la pareja perfecta Contigo no hay dolores, contigo no hay días grises Contigo es solo alegría Por eso juro amarte por el resto de mis días Me encantas, todo lo tuyo me fascina Eres tan divina hasta cuando veo que caminas Me encantan tus sonrisas y el brillo de tus ojos Tú eres la única chica por la cual yo me sonrojo Ni lo sabes bien, pues mis palabras son sinceras Yo te quiero de a de veras y espero que igual me quieras Con esa cara, no se compara con nada Tú eres esa princesa que vive en mi cuento de hadas Tú eres esa princesa que vive en mi cuento de hadas Yo me muero por ti Por ti, por ti Y no sé qué decir Gracias para hacer Algo más para ti Para ti, para ti Escribí esta canción Quiero que sepas que Habla mucho de ti Mi corazón Ajá Pide amor Con desprecio para ti Ajá Esto es lo que siento Oye, dama, ¿qué te ganas? Y sacarme las lágrimas Porque esta situación Tiene que ser tan dramática Porque me ocultas cosas Y no me las dices Y no ves que así mi corazón Lento lo destruiste Quisiera tenerte Tenerte entre mis brazos Pero eso ya acabó La relación fue un fracaso Una gran desilusión Me llevé al despertar Pensando que tú conmigo Te ibas a quedar Gracias, querida Por romper mi corazón Gracias, en verdad Por enseñarme lo que es el amor Ese amor que solo tú me diste Por ser mentiroso Por el cual lograste herirme Las cosas que se van Sin ser echadas Volven otra vez De una forma inesperada No pido que regreses Pero aún te amo Alguien que me ayude A sacarla de mis brazos Soy un beso en lo poder Y querer olvidarte Solo soy un estúpido Por solo dañarme No es que te quiero Te extraño Te amo De todo No puedo olvidarte De ningún modo Te aferras a mí Como mi ángel de la guarda Te quedas en mí En las noches más largas Que tantos te amo Que quedaron en el aire Tantos besos Y te quiero Y después te marchaste Mi corazón pide amor Y no puedes dárselo Mi corazón Pide amor Y no puedes dárselo Mi corazón te pide amor Y no eres la indicada Arruinaste mis cuentos de hadas Con tus vaciladas Del amor que antes sentía Ahora siento que odio Palabra confundida Eso es para niñas Odio Claro Que todavía yo te amo Porque la costumbre Pregunta por tus abrazos Raro Pues ya no quiero más sentirte Vete de mi vida Si solo me pones triste Todavía te atreves A pedirme un perdón Después de que hace rato Me rompiste el corazón Tu rama del amor Solo produce veneno Veneno amargo y frío En este día pongo freno Las niñas de hoy en día Ya no saben amar Dicen fíjense que nos sienten Solo para ilusionar No respetan sentimientos Solo juegan con maldad Pero llegará un día Lo mismo les pasará No soy muy rencoroso Pero me duele en el alma La niña que yo amo Simplemente no me ama Ayúdame Dios mío Sácame de esta condena Ya no quiero amar Si el sentimiento me envenena Sé que las princesas Existían en la vida Pero solo encuentro Porque aquí ya no son lindas Es la magia del amor Hace tiempo que no siento Ayúdame Dios mío Con este gran sufrimiento Mi corazón Pide amor Y no puedes dártelo Mi corazón Pide amor Y no puedes dártelo Te voy a caer Te voy a caer Veo Veo Estás despierto, pero cuando duermes se retiene el tiempo Y el tiempo trae tiempo, me llevo el dinero De hacer un maltrato, quedaron recuerdos Hoy son mis balas que comen mi cuerpo Juego contra fuego, aquí nadie es eterno Si quieren mis cueros, mi rindo trae huevos Saluda la muerte y ya no estoy Y aquí están los ruidos y son malas masas Sin miedo la carga, que quieren mi mata Llegaban sus carros y sus cabanas A como del cuerno mi propia ventaja Entre la puerta y el vidrio me escuraba Sus par relumbraban sobre mil blindadas Y la muerte arriba, todas mis descargas Se me acabó el parque y seguí con la escuela Es el último intento, me comí a sus balas Como esta señora de meso es tocada Sigue los carridos creativos Algo más Ni muerte sin vida, ni ley sin justicia Pero una venganza, sale mejor fría Algo más